Prinker es la primera impresora del mundo capaz de imprimir sobre la piel tatuajes temporales. Lo primero que se hace es escoger la figura que va a ser impresa. Después de esto, una de las máquinas Prinker podrá hacer la impresión necesaria en el brazo o en el lugar donde se quiera. Sus tintas son biodegradables y se borran al bañarse. Con esta curiosa tecnología se puede imprimir en cualquier lugar del cuerpo. PetNow es una aplicación de identificación de mascotas impulsada por la inteligencia artificial. Esta aplicación representa una solución a la hora de identificar perros y gatos mediante biometría. Con un escaneo hace que el reencuentro con las mascotas partidas sea mucho más fácil. La compañía malagueña OVO ha desarrollado un sistema áptico para todos los gamers con tecnología Sensation que da diferentes sensaciones como el viento, una pelota, un disparo o heridas de daga. Es una manera de adentrarse aún más en los videojuegos, las películas y el metaverso. En este CES debutó el nuevo sistema de jardinería interior New Rice Garden que busca reducir la pérdida de nutrientes que se generan cuando las plantas comestibles requieren ser transportadas y cuando han pasado más de 48 horas desde su cosecha. Las plantas suelen deshidratarse y llegan al consumidor final con hasta un 50% menos de valor nutricional. Es como este sistema presenta una opción para cultivarlas en casa y obtener todos sus nutrientes. Este es un dispositivo portátil inalámbrico con banda para la cabeza que brinda estimulación cerebral no invasiva para tratar la depresión, la migraña, el estrés y muchas otras afecciones relacionadas con la salud mental. Una vez se utiliza el dispositivo, a través de una aplicación se pueden ver los resultados e ir registrando y gestionando las dolencias. BMW en este CES 2023 presentó el prototipo de lo que sería su iVision D o experiencia emocional digital. Es la nueva clase de BMW que llegó en formato de sedan eléctrico, muy deportivo y con una apariencia muy futurista. Estos innovadores autos vendrían con diferentes estilos, carrocería multicolor y una cabina muy minimalista.